En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que, para aquellos que no lo notan, cuando hago el Hijo, es aquí abajo, ¿eh? Cuando usted hace el Hijo, no lo haga ahí, hágalo aquí abajo, que es la postura correcta de hacer la señal de la cruz en nuestro cuerpo. Hacemos esa señal de la cruz para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendiga y ponernos también precisamente en esa maravillosa presencia de la Santísima Trinidad. Ahora, este tema será, volvamos a Dios, volvamos a la casa del Padre. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando del Hijo pródigo que vuelve al Padre pródigo y es recibido con amor y misericordia. Ahora vamos a hablar de este tema en base al Salmo 51. El Salmo 51 tiene 21 versículos y todos nos hablan del arrepentimiento. Fíjate que David escribe este Salmo en un momento en que él ha cometido varios pecados, pecados mortales, pecados muy graves. Por eso yo decía la semana pasada que a veces creemos que lo que hemos hecho es tan feo, es un pecado tan grande, tan horrible, que ni Dios nos va a perdonar. Y ahora que digo que ni Dios, cuando veo alguna película o alguna serie colombiana, me llama la atención, como ellos dicen, y me hace reír al mismo tiempo, de aquí no se mueve ni Dios. Me llama la atención porque es una forma de decir que todo el mundo quieto. De aquí no se va ni Dios. Y así entonces precisamente volvemos a Dios. El salmista David escribe y comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Volvemos a Dios. Regresamos a la casa del Padre. Mientras seguimos vivos, tenemos que procurar arrepentimiento. Tenemos que constantemente convertirnos. Cuidado si tú dices, ya yo me convertí. Porque la conversión ha de ser en nuestra vida, incluso hasta milésima de segundo antes de morir. Por eso es que la iglesia ya no enseña que una persona que se quita la vida se condena. Porque la iglesia se ha dado cuenta que entre Dios y la persona que se está suicidando, en algún segundo puede haber arrepentimiento y puede entrar la misericordia de Dios. Puede entrar la bondad de Dios, el amor de Dios. Y Dios jamás va a permitir que usted y yo vayamos a la jehina, dice la Biblia. Al infierno. Jamás. Y entonces la bondad de Dios. Por tu gran corazón. Dios tiene un corazón grande y el corazón de Dios es tan grande que borra nuestra falta, borra nuestra culpa. La Biblia también dice, en el libro de Isaías, que nuestro pecado, cuando lo reconocemos, cuando nos arrepentimos, se vuelve blanco como nieve. Tal vez era negro, porque el pecado, bueno, lo podemos representar, si fuera posible, en color. Sería un color negro, vamos a decir. Entonces, la Biblia dice, te arrepientes, tu pecado será blanco como la nieve. Y todo esto se debe, y se deberá siempre, a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Que mi alma quede limpia de malicia. Yo vuelvo a Dios, yo estoy reconociendo que Dios me está esperando, pero yo tengo que pedirle a Dios que me ayude. Por eso el propósito de enmienda. Cuando yo me confieso, yo voy arrepentido de la confesión. Entonces, yo tengo un propósito de enmienda. Cumplo la penitencia. Cuando el sacerdote me impone la penitencia, es una práctica que la iglesia nos ayuda a nosotros a no volver a pecar. La iglesia sabe que voy a volver a pecar. Incluso quien me confiesa, también comete su propio pecado. Entonces, yo trato de enmendar mi culpa, mi falta. Y entonces, reconociendo que Dios me perdona, entonces, Él me purifica. Purifica mi pecado, lo limpia, lo borra, lo desaparece. Siempre se ha dicho que Dios no solo perdona, sino que olvida. Y lanza nuestro pecado al fondo, al abismo del mar. Dios lo lanza, lo arroja, lo entierra, lo sepulta, lo echa afuera y se le olvida. Fíjate que Dios, para perdonarnos, tiene mala memoria. No recuerda el pecado. Y algunos sacerdotes cuentan a la iglesia, tienen una gracia tan grande, que cuando sales del confesionario, se le olvida lo que tú le has dicho en pecado. Algunos toman como punto de partida y en la homilía, entonces, de una manera disfrazada, dicen para entonces enseñar. Pero no dice el pecador, no, jamás, jamás. Podría tomarlo como un ejemplo, pero jamás va a decir el pecador, porque eso es algo muy serio, muy serio en la iglesia. Entonces, contra ti, ¿contra quién yo peco? Aquí hay que decir dos cosas. Yo peco contra Dios y contra amigo mismo, contra yo mismo. Yo peco contra Dios, he ofendido a Dios, he renunciado a Dios. Bueno, yo me he apartado de la gracia de Dios. He entristecido el corazón de Dios. Pero también, cuidado con esto, no solo es que yo le he faltado a Dios, sino que yo me he faltado a mí mismo. Y por eso usted ve, no duerme bien. La conciencia, que todavía nos queda algo, entonces nos remuerde la conciencia. Y ese, ahí, el tribunal interno de nosotros nos juzga, nos quita el apetito. Algunos nos ponen de mal humor el pecado, nos ponen de mal humor. No queremos estar ni siquiera con nosotros mismos. Entonces, no nos da deseo de hacer absolutamente nada. Por eso es importante, entonces, entender esto. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Bueno, es que me equivoco. Es que lo hice mal, yo sé. Pero, Señor, yo estoy reconociendo. Y tal vez vuelva a caer y cometeré muchísimos más pecados de los que he cometido. Pero, por favor, perdóname. Por misericordia, perdóname. Ayúdame. Dame tu gracia. Entonces, Dios te va dando una gracia especial. Una fuerza especial. Por eso que no es que te vayas siempre a pecar y a pecar y a pecar. Y luego a confesar, a confesar, a confesar. No, no, no. No se trata de eso. Pero si caes una vez, ve a confesarte. Si caes al otro día, ve a confesarte. Porque la práctica asidua del sacramento de la reconciliación es que te dará la gracia para evadir, para vencer y afrontar el pecado que se presenta en tu vida. Y poco a poco, paso a paso, el pecado será entonces, de una forma u otra, apartado de tu vida. Fíjate que Lucas, cuando habla de Jesús en el desierto, dice que Satanás se le acercó a Jesús. Y luego se alejó para entonces esperar otro momento, otra ocasión para atentar nuevamente a Jesús. Eso fue con Jesús. Imagínate con nosotros. Entonces, yo tengo que volver a Dios. Cuando yo vuelvo a Dios, entonces, sí, hay una sentencia. Dios tiene sentencia. Dios es justo. Es infinitamente misericordia. Es infinitamente amor. Pero también Dios, cuidado, es justo. Y como Dios es justo, no hay reproche en el juicio de los labios de Dios. No hay reproche. Yo no le puedo decir, Señor, pero es que esto que me está pasando a mí es demasiado. Es que yo no merezco esto. Yo lo que yo hice no fue tan grave para que me esté yendo tan mal. Ah, pero es que tú tienes que purificarte. Y fíjate, algo hermoso. Mientras más, bueno, ya te equivocaste, cometiste el pecado. Mientras más tú sufres en esta tierra, menos vamos a durar en el purgatorio. Porque nos estamos purificando aquí en la vida, en la tierra. Y entonces duraremos menos purificándonos en el purgatorio. Para los que todavía creen en el purgatorio, la Biblia dice, hay un lugar de purificación. Yo no puedo morirme porque soy un pecador. Entonces, pretender que me voy a ir directamente a la presencia de Dios. No, eso ni siquiera humanamente se puede pensar, mucho menos espiritualmente. Porque yo soy un pecador. Estoy manchado por el pecado. Y como estoy manchado por el pecado, aunque tome una buena confesión antes de morirme, que ojalá Dios me dé la gracia, usted también. Pues no, hay pecados que quedan ahí, esas manchitas quedan ahí. Una cicatriz queda ahí. Usted tuvo la herida hace un tiempo, pero la cicatriz quedó ahí. Entonces yo tengo que vivir en un estado de purificación. Si nos purificamos aquí en la tierra, duramos menos en el purgatorio. Y de ahí, para el cielo, jamás. Para el infierno. Dios quiere un corazón recto. Por eso hay que pedírselo. Dios quiere que mi corazón tenga rectitud. Entonces yo tengo que pedirle a Dios. Y fíjate que Dios, en lo más profundo del silencio del que habla con él, del que ora con él, del que le da la oportunidad, en cualquier momento del día o de la noche, fíjate, interiorizar con Dios, sentado, de rodillas, de pie. Yo siempre he creído que Dios no necesita postura física, sino la postura del corazón. En ese momento, en los secretos del corazón, en los secretos, en la intimidad privada con Dios, entonces tú sientes la maravilla de Dios. Tú sientes una paz. Tú hueles diferente al ambiente. Fíjate, cuando tú entras en una profundidad, en una relación, porque tú estás constantemente pensando en Dios, viviendo en Dios, tú, el ambiente, llega un momento que tú vas caminando y te tienes que sentar o te tienes que detener y hasta huele diferente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Salmo 51, bellísimo, bellísimo Salmo. Salmo de arrepentimiento, un Salmo de volver a, un Salmo de conversión, haz que sienta otra vez, júbelo y gozo. El pecador se siente triste, se siente abatido, siente que no puede, siente que ni siquiera, vuelvo y digo, Dios lo va a perdonar, pero todo esto es para que reconozcamos que Dios aparta de nosotros el pecado y viene el versículo 11. Aparta tus semblantes de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia, desearlo, pedirlo, crea en mí, este es el versículo que más me gusta, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renuévame en mi interior, un firme espíritu, un espíritu firme, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro, sencillo, humilde, abierto, y eso lo podemos decir en cualquier momento del día y de la noche, fíjate cuando nos vamos a dormir, Señor, vela mi sueño, Señor, acompáñame, en este momento, te entrego mi vida, lo que hice, lo que no hice, perdóname, hacemos ese pequeño examen, y yo deseo, Señor, que yo mañana sea mejor que lo que fui hoy, que si me encuentro en algún momento difícil de la vida, pero aún así, alguien se me acerca y necesita de ti a través de mí, que yo pueda entonces darte a través de mí mismo a los demás, no me rechace lejos de tu rostro, porque tú jamás lo vas a hacer, no me retire tu Espíritu Santo, si Dios retirara de nosotros, el Espíritu Santo que hemos recibido por el bautismo y la confirmación, entonces sí, nos quedaríamos eternamente en el pecado, pero hemos recibido el Espíritu Santo, santo, mete esa palabra ahí, santo, entonces como yo lo he recibido, yo seré santo, es palabra de Dios, no es mía, palabra de Dios, ustedes serán santos, dice Pedro cuando escribe, porque el que los haya amado a ustedes es santo, es que yo no tengo ningún mérito, es que yo no, no, nada, absolutamente me puedo vanagloriar, y si en algún momento va a describir Pablo, me vanaglorio, entonces me vanaglorio, así que se dice, o me vanaglorio, en la presencia de Jesús, en Jesús, en el Señor, o sea, la gloria que yo pueda experimentar y percibir, es la gloria de Jesús, entonces, como va a escribir el Evangelio, cuando se refiere a Juan el Bautista, conviene que yo disminuya, para que el Señor crezca en mí, y de ahí entonces ya, estos siete versículos que me quedan por militar, el 14, dame tu salvación, dame tu salvación, yo reconozco mi culpa, fíjate lo que hizo David, David se acostó en el suelo, David se vistió de saco, David, no solo ayunó él, ordenó un ayuno, por eso este salmo, es utilizado mucho en cuaresma, porque nos hace identificar, con el mismo David, que mató, cometió adulterio, y de ese adulterio, un descendiente, y de esa descendencia, vino Jesús, eso es lo grande, cuando tú lees, la historia de la descendencia de Jesús, recuerda que Jesús, tiene una descendencia humana, no solo de parte de María, sino también de San José, y Mateo es que nos da esta genealogía, de Jesús, y precisamente David, un asesino, un adultero, un rey que se corrompió, entonces se arrepiente, y que hace Dios, 40 años, reinando este hombre llamado David, y Dios lo bendice, Dios lo bendice, y de la estirpe de David, entonces nace José, para ser el padre adoptivo, de Jesús, versículo 15, muéstrame, mostraré tu camino, a los que pecan, yo siento que volví a Dios, sentí, experimenté que Dios me perdonó, ayudo a aquel que, entro en contacto de una forma u otra, que yo pueda ser instrumento de vida, y no de muerte, y que de una forma u otra también, cuando yo me familiarice con otras personas, pueda hablarle de Dios, a veces, incluso, sin palabra, sin decir nada, líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará, mi lengua, tu justicia, tú y yo, a veces decimos, abre Señor mis labios, y mi boca proclamará, tu alabanza, está aquí, en el Salmo 51, versículo 16, abre Señor mi boca, para que yo pueda alabarte, bendecirte, como pecador que soy, porque si espero ser justificado, si espero ser, pues, santo, voy a perder mi vida, y pueda de que me condene, porque la única perfección humana, que puede existir en nuestra vida, será después que muramos, entonces, no va a ser humana, sino divina, celestial, donde veremos a Dios, cara a cara, y contemplaremos su hermosura, Señor, abre mis labios, y cantará mi boca, tu alabanza, un sacrificio, no te gusta, no quiere, que te ofrezca nada, ni siquiera un holocausto, pero mi espíritu, quebrantado, Señor, recibelo, acéptalo, te lo entrego, aquí estoy, haz de mí, un hombre nuevo, una mujer nueva, yo quiero sentir, y experimentar, que mi corazón, con tristamente humillada, humillado, siente tu amor, y tu perdón, entonces, cuando viene el abrazo de Dios, cuando yo he regresado a él, empiezo a creer, que no fue que volví, sino que él vino a mí, porque clamé a él, y como dice otro salmo, en mi angustia, clamé a Dios, él escuchó mi clamor, otro salmo, ¿quién me apartará del amor de Dios? Nada ni nadie, porque solo me basta Dios, y si solo tengo a Dios, entonces lo tengo todo, favorece a Sion, en tu bondad, redifica las murallas de Jerusalén, entonces, te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos, que te ofrezca, entonces, ofrecerán novillos, en tu altar, por eso es que la Biblia enseña, que antes de rasgar nuestra vestidura, miremos nuestro corazón, la Biblia enseña, que Dios quiere comerse nuestro corazón, que Dios escudriña, lo profundo del corazón, dejemos que esto suceda, y que podamos seguir, creyendo, en el perdón, en la misericordia, de ese tan Dios bueno, que tenemos, que no hace otra cosa, que recibirnos, y perdonarnos, y el perdón,